agentes de la fiscalía general del estado llegaron hace unos momentos a la residencia de gerardo villegas quien fuera funcionario de la administración de césar duarte y actualmente recluido en el cerezo de aquiles serdán desde hace aproximadamente un año fue en las calles monte elber y monte monet de la residencial cumbre 4 donde se acordonó la entrada a la casa y sacaron a la esposa del ex funcionario no permitiéndole presenciar y atestiguar el cateo varios medios de comunicación llegaron al lugar de los hechos y comenzaron a documentar el caso poco después él le permitió a la esposa de villegas y a su abogado entrar a testificar el cateo un hermano de la esposa de villegas comentó este medio que las acciones de la fiscalía obedecen más a un acto intimidatorio que a un proceso judicial ya que su cuñado se encuentra recluido hace más de un año y estas acciones al parecer se derivan a una situación de que se agotaron los recursos para mantenerlo encerrado asimismo tanto la esposa de villegas como su hermano comentaron que los agentes no mostraron ninguna orden de cateo informó para relevancia chihuahua miguel chacón